que lo que es mi gente es un nuevo vídeo con el darme aquí que va a volar la plantilla eso se va de una vez no la deje quedar el alambre estamos aquí tranquilos arriba de la casa mi gente suscribanse al canal activar la campanita notificación que vamos a estar a la plantilla tira la parrilla de una vez pasarlo ante el alambre para que la mata no la deje quedar, no la deje quedar le falta cola ahí en realidad con todo para que si tira cabeza que pase esa mata y si es verdad que se nos queda miren la plantilla mi gente esa es la plantilla que hicimos en el video anterior hecho por el mismo chequeala ahí, chequeala ahí a ver si tira cabeza o algo, súbela mira mira está tirando, está tirando un pilo de cabeza dale para allá que olvídate que si se quedó hacemos otra había que ponerle más cola a mi gente bueno ahora sí se armó mira si tú la puedes controlar si no la puedes controlar apéala miren que lo que es mi gente, miren que lo que es ah pero tú le están riendo con todo para allá ah pero tú le están riendo con todo para allá y que es lo que se quedó y donde está se quedó mi gente ah se quedó en la mata se nos quedó se nos quedó mi gente no la pudimos controlar hay una brisa fuerte ya ustedes saben mi gente suscríbanse al canal activen la campanita notificación que vamos a estar subiendo videos siempre ya se nos quedó la plantilla esa estoy teniendo siempre ativo conmigo por eso yo no cojo esa bueno vamos a buscar la otra hay que no hace un lío eso mira a ver no sale, no sale sácala, sácala no la aparta a ver si tú la puedes sacar en la iglesia se clavó se nos clavó allá mi gente en esa iglesia grande que se ve allá misión fallida mi gente misión fallida vamos a hacer otra tranquilo vamos a buscar la otra no se me desesperen que vamos a hacer otra o vamos a volar las otras las anteriores las que tenemos ahí vamos a hacer otra Gracias. 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 Gracias.